Cuando Chichano era un curero de Lentejuelas ¡Suscríbete al canal! Cuando mi bonita me vas a dar de sí Porque eres mía y soy tuyo Las palabras de Sabina en estos versos Pero no puedo, porque tan solo soy un soñador Enamorado No hay permiso, ya no soy yo mismo Y con frenesí, como los colibríes Pero con frenesí, yo soy tu colibrí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!